La NAP está en su 13 congresos. Partimos ya desde que la convocatoria que se lanzó en el mes de mayo, en el alto nacional, que nuestro presidente nos convocó a todos los asociados de la organización, a todos los esfuerzos que tenemos que hacer para el 13 congreso. Continuamos con las actividades previentes. Antecedidas estas asambleas que se están iniciando hoy, inicia en la provincia, hoy inicia acá en Aguada, porque estamos en una cooperativa sede, el vanguardia nacional, inicia esta cooperativa, ya todos los municipios en la próxima semana irán realizando su asamblea piloto. En esta asamblea lo que se prevé, lo que estamos realizando es la elección de las propuestas a precandidatos a los comités de diferentes niveles. Asimismo, los asociados están proponiendo las propuestas de delegados a sus asambleas municipales, que es su congreso municipal. También se están proponiendo los delegados al 13 congreso. Esta es una cantera que la comisión de candidatura ha estado trabajando con todos los asociados, los intercambios, los grupos asociados de las diferentes zonas de la cooperativa, han estado trabajando, evaluando los requisitos que cada campesino cuenta para ser parte de esta cantera. Y de ahí, entonces, haremos una selección según la metodología, según la integración, porque la idea es que estén representadas todas las categorías de la organización, ya sean presidentes de cooperativa, económicos, vicepresidentes, usufructuarios, propietarios y todos los cooperativistas destacados que hemos tenido a lo largo de la trayectoria en nuestra organización. Que sea representación magna, que esté en nuestros comités de diferentes niveles, que esté en nuestras asambleas municipales y, asimismo, en el congreso. Cienfuegos debe cerrar el 20 de octubre, en Salud al Día de la Cultura, debemos cerrar en la CCS Raúl Suárez en Roda, vamos a estar desarrollando 101 asambleas en las 101 cooperativas de la provincia, donde ya está convocada toda la magna de los campesinos y asociados, que de hecho hay un plan de actividades amplio, que a raíz de estos eventos, de estas asambleas, se está desarrollando, que impactan en transformaciones en la comunidad, en la sociedad y, asimismo, en las fincas de los campesinos. Estamos declarando fincas 13 congresos, estamos declarando directamente en el surco campesinos 13 congresos, además del reconocimiento que se hace propio ya en la misma asamblea.